La exposición se trata de la vida campestre de mis abuelos. Me inspire en eso, porque si bien no es mi estilo particular, pero bueno, fui a la casa de ellos y tuve como un flashback de emociones. Entonces decidí pintarlos en honor a ellos y estuvo muy bueno. La verdad, porque fue como recorrer la niñez y un montón de cosas. El proceso de creación fue bastante atípico, porque usé, por ejemplo, pocos pinceles para lograr algo más rústico. También tuvo que ver mucho lo emocional. Estaba atravesando un momento bastante complicado por motivos personales de ansiedad y cosas así. Que vean algo genuino. Soy un artista que quiero ser como honesto, si así se quiere. No puedo hacer pinturas que no sienta. O sea, todo lo que hago es como que me gusta que genere emoción y no solo una obra que sea linda. Entonces me gustaría que la gente me pueda recordar como un artista genuino y honesto.